No me puedo quejar No me puedo quejar, bastante bien Mucho más tranquilo Ah, sí Esos que gobernaron y luego se desvanecieron ¿Sabemos que podríamos hallar dentro? Podría ser conocimiento Tal vez un arma o algo desconocido De fabricación y propósito insondables Podría ser cualquier cosa o ninguna Siguen siendo un enigma esos precursores Pero de una cosa estoy convencido Lo que aguarda tras esas puertas No resultará provechoso a todos nosotros O a los enemigos Si lo encuentran antes No lo harán Usted lo ha impedido Supongo que sabe dónde está ese depósito Ah, señor Harrison Caballeros ¿Qué tal van sus cálculos? Creo que se encuentra en algún lugar de esta región Es una zona muy extensa Mis disculpas Si pudiera precisarlo más No importa Bastará para empezar Por eso le hemos llamado Maestro Kenway Nos gustaría que viajase a América Encontrase el depósito Y se apoderase de su contenido A su disposición Aunque semejante empresa No estará al alcance de una sola persona Eso es En este papel Figuran los nombres de cinco simpatizantes de nuestra causa Todos con talentos únicos Que lo ayudarán en su cometido Con ellos a su lado No le faltará de nada Bien Será mejor que me marche Sabía que no nos defraudaría Cuente con un pasaje para Boston Su barco zarpa al amanecer Es que tú empezaste esa Suerte Heizam Sé que honrará la orden Sí Cuando Cuando se empezó a hacer popular El General Clips A puta mal salva ¿Sabes? Y dije Voy a subir Cien al día A ver qué pasa Me llegó un montón de gente por eso Tío Porque empezó a subir Cien diarios Dejé de hacerlo Debería volver Porque Me funcionó Muy bestia Debería hacerlo Y no descarto Que una mañana Se me vaya la olla Y diga Voy a hacerlo Me vendrá bien Algo de aire fresco Ahora es lo mismo Solo que ahora estoy más cuerdo Es el cambio más Más bestia ¿Estás seguro? Por supuesto ¿Alguna vez te he fallado? No Porque tú cuando me conociste En 2021 A principios Ya lo verás Fue caída Caída El llamado Huespe Se ha dignado A honrarnos Con su presencia Más vale Que vuelvas A tu camarote La cubierta principal No es lugar Para pisar verdes Eso creía yo Y sin embargo Aquí estás Uh, lo que te ha dicho Muy gracioso Vamos a ver Quien se ríe Venga, venga Ya basta Mantente al margen Venga Aparte ¿Qué pasa? Escucha esto, Héctor Cree que puede Fafarronear por aquí Y declararse rey del castillo Por favor, amigos Olvidémoslo Si el capitán nos ve Al infierno con el capitán Y al infierno contigo, Mills ¿Tú de qué lado estás, eh? Vamos a ver Uh El contraataque aquí Es con Con la E Uf Podemos repetirlo Si quieres No es buena idea ¿Por qué? ¿Crees que te tengo miedo? No Pero deberías ¿Qué paliza? ¿Qué vas a hacer ahora? Ataca Vaya ¿Qué pasa ahora? ¿Pero qué significa esto? Capitán Exijo una explicación, señor Kenway Estos vistos Solo pasábamos el rato Haciendo deporte, capitán ¿Y por qué no pasáis el rato Haciendo vuestro maldito trabajo, señores? No sabía que os pagaba Para que os apoltronaseis ¿Podemos hablar, señor Kenway? Ah, casi lo olvido Toma tu cuchillo Estoy harto de usted, señor Kenway Solo he tenido problemas desde que está a bordo Sus problemas nada tienen que ver conmigo ¿Pero cómo ha dicho? Es usted un líder nefasto y cruel Y su tripulación no lo respeta Mire, no pienso discutir De hecho, necesito un favor Ah, qué ironía Creo que algunos hombres pretenden amotinarse ¿En serio? Vaya, menuda sorpresa Como no puedo confiar en ellos Tengo que recurrir a usted ¿Y por qué debo ayudarlo? Porque si piensan insubordinarse Soy la única esperanza que tiene de llegar a América con vida El tónor más barato que encontré Creo que lleva Creo que cuesta 30 pavos Claro, tú estabas en la época que tenías los jajos verdes Puede ser Ok, ni siquiera usaba la cámara muchas veces Por ejemplo, los cascos verdes Will no los ha conocido Sí Pero se me escuchaba mal también Porque no me dediqué No me... No... No configuré nada Pero con esos cascos se podía escuchar muy bien ¿Capitán? Y... En plan... El micro, digo Sea lo que tramen Se está acercando el momento Manos a la obra Me hace sentir viejo Joder, pues imagínate yo cuando de repente... Cuando de repente digo Llevo cinco años en Twitch Prácticamente O sea, quiero decir Eh... Uf 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 ¿Sabes? Yo... A ver 9, 20, 21, 22, 23... Sí, cinco años En 2023 hago... Cin... El mes que viene Hago cinco años en Twitch Porque empecé En vacaciones De verano Porque la que fue mi moderadora, administradora y todo Me dijo Oye, ¿y si haces stream? En 2018 Han vuelto a reducir las raciones Dice que faltan provisiones para estos lujos No es justo que él se ponga morado de vino y cordero Mientras nosotros solo tenemos pescado en lata Estás buscando otra pelea ¿Es eso? ¡Lárgate! 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 Seguro que no tendrá prisa Les diste una buena tonda a Graves y a Quill No porque quisiera Ya Menudos topencos esos dos Y mis modales Louis Mills Encantado Hayzan Kenway ¿Tendría que mirar por donde piso? Creo que los chicos han aprendido la lección Normalmente no son así En serio Es que las últimas travesías han sido un poco... Duras ¿Sí? El capitán intenta reducir costes Menos raciones Menos salarios Cargas más peligrosas La tripulación está crispada ¿Deberíamos preocuparnos? No sé si puedo evitarlo Pero el capitán tiene que pensar en la forma en que trata a sus hombres No tengo nada que decirte Ok Eh, tú Tengo que hacerte unas preguntas Pues qué bien Pero no tengo tiempo para cotillear No tendría nada útil que contarte ¿Quieres información? Prueba con el cocinero o el médico Siempre hablan con cualquiera Ha cambiado tanto el... El juego Desde el Revelation A este Que creo que me voy a... Ah, vale Joder Que pensaba que estaba muñón Y yo ¡Ay, pobre! Que creo que me va a comer de hostias en este juego El doctor tiene un momento para hablar ¿Se ha puesto enfermo? No, nada de eso Me preguntaba si habría oído algún rumor de descontento a bordo ¿Qué tipo de descontento? ¿Alguna queja o agravio inusual? ¿Hombres ofendidos con el capitán o con los pasados? Habla igual que James Como ya le dije a él He estado muy ocupado con mi investigación Para notar nada ajeno al trabajo ¿Dónde encontraría a James? Yo diría que en la cocina Ahora sí, me disculpa Ok Nunca me han gustado el juego de dados de la saga ¿Tú eres James? Sí Hayth and Kenway Encantado Sí ¿Quién eres? Esperaba algunas respuestas Me lo figuraba Pero aquí no Sígueme Es lo que quieres saber ¿Has visto algo que esté fuera de lo normal desde que zarpamos? ¿Cualquier cosa que encuentres preocupante? Algunos marineros se han estado reuniendo de noche en la cubierta superior He oído muy poco de sus conversaciones Así que no sabría decir con certeza qué es lo que traman Pero sospecho que no es nada bueno ¿Están planeando amotinarse? Lo único que sé es que no aprecian mucho al capitán Milsa estaba intentando persuadirles pero Un solo hombre no da más de sí Gracias por la información Solo deseo que lleguemos a las colonias con vida Ok Hola señor ¿Cómo va todo? Sereno y en calma Como a mí me gusta ¿Qué le trae a cubierta? Me apetecía pasear un poco Estirarme Es todo Mire bien donde pisa En cubierta se ocultan peligros en la oscuridad ¿Qué es eso? Alguien está tirando carga por la borda ¿Pero por qué? Es un tipo sospechoso Nunca se quita el sombrero Silencio Aquí viene Hay que fingir que trabajamos No, no quería esta conversación contigo Ah, vale O sea, se va a repetir esto sin parar Vale, vale, vale O sea, a lo mejor es que hay una conversación nueva Han vuelto a reducir las raciones Dice que faltan provisiones para estos lujos No es justo que él se ponga morado de vino y cordero Mientras nosotros solo tenemos pescado en lata y bizcochos Curioso Muy curioso ¡Gracias! ¿Alguna novedad? Cada noche pasa lo mismo Examinó un lugar y tiran los barriles pintados desde otro Voy a necesitar la ayuda de otro par de ojos Quizás James o Mills ¿Por qué hacen eso? Por lo que deduzco, los toneles son señales Dejan un rastro Temo que es cuestión de tiempo Que quien quiera que los siga ¡Barco en popa! ¡Está a punto de dispararnos! ¡Todos a sus puestos! ¡Cargadlos! ¡Agarraos! ¡Todos al suelo! Uno de advertencia Parece que no pretenden hundirnos Sino abordarnos ¡A los cañones! ¡Preparaos para luchar! Le quiero bajo cubierta ¿Por qué? Puedo ayudar a salvar el barco ¿Es que sabe armar una vela? ¿Cargar un cañón? ¿Combatir en el mar? Tal como suponía Ahora regrese a su camarote ¿O acaso debo hacer que lo acompañen? ¡Cerrad la escotilla! Ethan ¿Estuviste encubierta? Hay un barco que va a abordarnos Es muy raro No hay señales de motín a bordo No tiene sentido Ah, pero sí lo tiene ¿Qué quieres decir? ¿Creías que podrías huir de Londres tan fácilmente tras lo que hiciste en la ópera? ¿Que no nos daríamos cuenta? ¿Que no te seguiríamos? Ah... Así que entonces se trata de eso Ríndete Y me encargaré de que se te trate con honor Si deseas tratarme con honor Ofréceme una espada ¿Estás seguro De que es así como quieres que lo hagamos? Pues tío No es personal Pero vas a adiñarla Bueno, a ver Más o menos No lo han matado Le dije que se quedara abajo E hice lo que me pedía Pero Mills estaba esperándome Él es quien atrajo aquí a ese barco No había ningún motín Solo él ¿Qué es lo que quieren? A mí... Pues todo para ellos ¿En serio? Nos atraparán igualmente No tenemos nada que hacer A mí se me ocurre algo ¿Desea que naveguemos hacia la tormenta? Es la única escapatoria No voy a hacerlo Pues yo sí Vale, vale No voy a hacerlo No voy a hacerlo No voy a hacerlo